Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lili Bet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones La industria de las rosquillas en Madrid Está habilitada por la crisis sociopolítica Y la pandemia del COVID-19 Sin embargo, tiene la voluntad de recuperación latente Así lo vemos en el siguiente reporte De Leoncio Vanegas Algunos hornos rosquilleros de los municipios de Somoto y Madrid Han estado fríos por la pandemia desde hace más de un mes Debido al desplome de las ventas en el mercado regional, nacional Así como las exportaciones hacia Estados Unidos, España, El Salvador y Costa Rica Entre otros países Habíamos estado casi un mes sin elaborar La caída de las ventas de las crujientes cerroquillas, hojaldras y quesadillas Ha afectado la economía de unas 50 industrias de Somoto y Alagüina Y cesó el empleo directo de unas 500 cabezas de familia Las ventas se habían debilitado por el impacto de la crisis sociopolítica Que estalló en abril de 2018 Cuya solución aún está pendiente para reiniciar una recuperación económica en el país La alza de las materias primas como maíz, dulce, aceite, entre otros Es otro factor que afecta la reactivación de la industria rosquillera La materia prima hace, que es la margarina Casi llega a los mil córdobos a la caja El queso ahorita subió Y el maíz, que está subiendo ahorita La margarina, margarina, que estábamos con ella, está cara Porque cuesta 900 En tiempos de estabilidad económica y sociopolítica Los hornos eran encendidos de tres a cuatro veces por semana Ahora, en tiempos de adversidades, solo lo prenden dos o una vez por semana Doña Vilma Martínez expuso la relación de la producción, por ejemplo Antes procesaba hasta 20 quintales, ahora solo cuatro Para Voces en Libertad, Leóncio Banigas, Departamento de Madrid Habitantes de Corinto temen que el mar llegue a sus viviendas Debido al dique costero que los está afectando Y hacen un llamado a las autoridades para evitar más daños Detalles en el siguiente reporte de Ricardo Delgado Las lluvias del fin de semana causaron daños en el dique costero Que fue ubicado precisamente para evitar daños en viviendas Aledañas a la costa en el puerto de Corinto Las altas mareas han socavado varios metros Lo que ha venido preocupando a sus habitantes Bueno, ahorita tienen pues dos días de estar un poquito fuerte Y eso está afectando gravemente lo que es el dique costero Más esas piedras que fueron puertas Pero las aguas se meten, las olas se meten por debajo y van socavando Van haciendo el mismo trabajo que hacían cuando no estaban las piedras Entonces, como que ese trabajo quedó un poquito mal Porque si usted ve, puede enfocar ahí Eso no estaba hasta ahí, estaba más retirado Pero ahorita el mar ha estado fuerte por los oleajes Por los vientos que hay en alta mar Entonces ha ido perjudicando Pues eso va en avance En la socavación del dique De la protección Si en el sector costero Hay más de dos mil familias Recorriendo todo hasta el Hasta el lado de los robles Hay más de dos mil familias Ahí que están afectadas Que están preocupadas Porque es una preocupación letal Porque usted sabe que Ahorita está medio parado Claro, con el nivel de agua Tanta lluvia El mar tiende a subir de nivel Y la ola tiende a ser más fuerte Además, estos han asegurado Que las autoridades Aún no lleguen al lugar Para evaluar los daños Por lo que le hacen el llamado Y se enteren de la situación Últimamente las lluvias Han estado algo bravitas Pero gracias a Dios Pues hemos estado Sustentándonos Pues Lo que Dios nos manda Conmigo como siempre Parece que necesitamos Un poquito de ayuda Por este lado Por lo que Bueno, no he visto Ningún movimiento Pues de parte de la alcaldía Ni de otras instituciones Pero sería muy bueno Pues llamarle la atención A estas personas Para que puedan venir A apoyarnos A ayudar A lo que pueden hacer En este caso Bueno, ellos prácticamente No han venido Pero ellos ya saben Sí, de todo esto Ya saben Porque ellos tienen Los EPC Que se encargan de Notificar al gobierno Toda esa problemática Porque no crean Aquí hay gente que mira Y informan a la alcaldía Pues a los superiores Hay un llamado Entonces hay que hacerle Sí, hay que hacer llamado Y también Usted sabe que también Hay que tener inversión Para hacer otra inversión Porque esto no se mueve Solo por así No, aquí yo soy trabajador Pues yo soy trabajador De aquí Soy trabajador de la venta De hot dogs Yo vendo hot dogs Estamos esperando salir Pero el viento El agua no nos deja salir Cabe resaltar Que el dique costero Ha presentado Daños similares Anteriormente Y se ha tenido Que venir reforzando Sobre todo En tiempos de invierno Que la marea Ha causado daños En viviendas Y negocios cerca del lugar Para Voces en Libertad Desde Chinandega Ricardo Delgado Una zona de baja presión Está afectando Al Pacífico Nicaragüense Y la Costa Caribe Debido a la depresión tropical Número 14 Que está afectando El país Así lo vemos En el siguiente reporte En Nicaragua Actual Es un viernes lluvioso Para los departamentos De la zona pacífica De Nicaragua En los que se registran Precipitaciones De leves a constantes Desde primeras horas De la mañana Tenemos un sistema De baja presión Que está afectando Las zonas del litoral Del Pacífico Durante las próximas horas Incluyendo para en la tarde Que se van a intensificar Las lluvias En todo lo que es Las zonas del Pacífico La zona centro La Costa Caribe Norte Se ve afectada Por la depresión tropical Número 14 La cual genera Imparables lluvias En las zonas de Guaspán En las zonas de Bilwi Cabo Gracias a Dios También en la zona De la Mosquitia De Honduras Donde está Puerto Lempira Lo que es Tocoa Y también va a tener Afectaciones Sobre las islas De la bahía En la parte De la ceiba Y todo lo que es El litoral De la costa norte De Honduras Con mayor intensidad En esta zona De Entre Cabo Gracias a Dios Hacia Tocoa En Honduras Por el territorio nacional También se desplaza La onda tropical Número 30 Seguida por la 31 Y la 32 Causando mayor probabilidad De lluvias Ante ello Se genera una alerta Para el Caribe Nicaragüense Nicaragua actual Yelsin Espinosa Reyes Los últimos informes Del Observatorio Ciudadano Reflejan que en Nicaragua Hay un grado alto De contagio de COVID-19 Entre la población joven Si lo vemos En el siguiente reporte De Confidencial Entre los jóvenes Predomina la creencia De que no se contagiarán De COVID-19 O que si se enferman Será como tener Una gripe común Sin embargo Datos extraoficiales Demuestran que los jóvenes Son igual de vulnerables Que los adultos mayores Ante el nuevo coronavirus Esta semana Conversó con dos jóvenes Que se enfermaron De COVID-19 Y ahora Ven la pandemia Con ojos de sobreviviente No me dio temor Sino más bien Era como que Ver sufrir a mi mamá En ese momento No pensás en vos En ese momento Decís Ok Cometiste el error Ahora asumilo Pero el problema es ¿Quién te va a llorar? El problema era Verle la cara A mi mamá Cómo ella estaba sufriendo Cómo ella estaba Impactada Porque nunca había visto Ninguno de sus hijos En esas condiciones Porque yo realmente Parecía que me iba a morir Me levanté A bañarme a las 7 de la mañana Como a las 8 de Este Me sentí un desespero No podía respirar Y fue un desespero Y fue algo bastante Les PIN Y la Lesca Y la Lesca Álvarez Son integrantes Del opositor Movimiento Estudiantil 19 de abril Ellas presumen Que se contagiaron A inicios de mayo En el mercado oriental Iscra de 22 años Y la Lesca de 24 Fueron al centro de compras Con el objetivo De adquirir insumos Para armar unos kits De higiene Que luego entregaron En las calles Y semáforos De Managua Le da las recomendaciones De acá Luego de De esa ida Al mercado oriental Un lunes Ella empezó Ya a presentar Como que fiebre Perdida del gusto Y el olfato De hecho Yo ese día Lunes también No tenía ni gusto Ni olfato Pero fue como que No me voy a alarmar Tal vez Estoy paranoico O algo así Pero cuando ella me dijo No puedo respirar Porque estábamos Fue cuando yo Me asusté Y empecé a buscar Como que Ayuda médica De alguien privado Iscra Sufrió complicaciones Médicas más graves Como resultado Del coronavirus Hubo un momento Que yo salí corriendo Hacia la entrada De la casa Y yo dije Me hace falta el aire Me voy a desmayar Porque fue de repente Y cuando me desperté Yo ya estaba en el piso Y tuve luego Los ataques De asma Por decirlo así Todos se asustaron Porque fue De un segundo a otro Y yo ya estaba En el piso Colapsando Me faltaba el oxígeno Recuerdo que Un momento Que las manos Se me durmieron Y yo le dije A mi mamá Llévenme al hospital Llévenme al hospital Llévenme al hospital Iscra Iscra fue llevada Al centro de salud De Villa Libertad Donde la diagnosticaron Con neumonía Y la devolvieron A su casa Un familiar médico Le indicó Que tenía síntomas De COVID-19 Y le dio Las indicaciones De cómo tratarse En su casa Pero los colapsos Continuaron No fui al hospital Por miedo Porque en ese momento Los hospitales Estaban empezando A colapsar Y personas Que llegaban Con COVID Personas Que quedaban Encerradas En el hospital Yo vivo Muy cerca Al hospital Alemán Y me dio temor Y yo le decía A mi mamá Yo me voy a morir Aquí No me quiero ir A morir allá Porque no quiero Ir a parar A la morgue Funcionarios Del Ministerio De Salud Llegaron En varias ocasiones A la vivienda De la joven Universitaria Para hacerle Los chequeos Médicos En una ocasión Le dijeron Que no era necesario Que existiera Un hospital Público Mi mamá Trabaja Frente al Hospital Bautista Y entonces Fuimos ahí Al hospital Porque el oxígeno En sangre Lo tenía En mínimo Como 35 Entre 34 Y 35 Era demasiado bajo Mis palpitaciones También Eran de 45 Entonces mis niveles De oxígeno Estaban muy mal Yo tuve la posibilidad Yo siento que si Mi familia No me hubiese apoyado Creo que igual Me hubiera muerto Porque inmediatamente Mis tías Entre todas Colaboraron Y me compraron El tanque de oxígeno Yo tengo un tanque De oxígeno Aquí en la casa Porque yo estuve Con el tanque de oxígeno Más de 15 días Yo pasaba casi 18 horas Con el tanque De oxígeno Injurias Y calumnia Es la nueva modalidad De acoso judicial En contra De los periodistas Nicaragüenses Si lo expresa Violeta Delgado Directora de Proyectos De 5 Detalles en el siguiente Reporte de Actualidad Con Dino Andino La situación Que en este momento Enfrentan Los reporteros Calúa Salazar De Radio La Costenísima Y David Quintana De Boletín Ecológico Podemos verla En al menos Dos perspectivas Una Que es parte De estas acciones De acoso Intimidación Persecución Que vive la prensa Independiente De parte del régimen Ortega Murillo Casi desde que asumieron El poder Y que se ha agudizado Después de la protesta Cívica De abril 18 Que evidentemente Ha tenido Puntos más álgidos Con el apresamiento Y el secuestro De periodistas En este momento Por ejemplo Pues difícilmente Sale un camarógrafo A hacer Ni siquiera Una filmación A ningún Espacio público Si no Tiene Inmediatamente A la orilla Una patrulla De la policía O a Algún Paramilitar O alguna Persona Que esté Monitoreando Su trabajo Y la otra Perspectiva Es lo que Las señales Que dan Para el futuro Pues evidentemente En los últimos meses Hemos visto Ataques Dirigidos A determinados Sectores Le había estado Tocando A la iglesia Católica En las últimas Semanas El régimen No hace Pues Pequeñas acciones Aisladas Es muy fácil Poder ver La ruta De sus ataques Porque Llevan secuencia En este caso Como Menciono Antes Por lo visto Es el Es el turno De la prensa Independiente Esto es una Situación muy grave Porque evidentemente Están queriendo Llamar A la autocensura De parte De los medios Porque no es Solamente El que se Conste o no Con la otra Versión Etcétera Pero estamos Hablando De juicios Que se Abren Con acusaciones Y de extremos Pues tal es el caso De lo que La La jueza Ha mandado A hacer A la periodista Salazar Que incluso Le están queriendo Poner Un escolta Que la vigile Permanentemente O sea Así de grave Pues mientras Hay Más de Dos mil Presos comunes Dados A los que Se les Liberó Hace unos meses Tenemos A periodistas Siendo vigilados Por parte De policías Controlando Sus acciones Asociaciones Internacionales Las comisiones De derechos humanos Y estos Entes Internacionales Que vengan Vengan Por la libertad De prensa Con toda seguridad Van a estar Tomando nota Y con toda seguridad Pues la sociedad Nicaragüense También tendrá Que salir En defensa De nuestros medios Y de nuestros periodistas Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerda Estén visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentran Facebook Instagram Twitter Y también en Youtube Active la campana De notificaciones Suscríbase Comente Y comparte Nuestros videos En las redes sociales Recuerda Tomar todas Las medidas De prevención Del coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz No hay progreso No hay